¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Saluditos! ¡Saluditos! Desde Jalzo, les mando El Tigre 13 y La Pequeña Traviesa. Nos voy a mandar unos pocos mensajes, unos pocos saludos que son los que comentaron en los videos. Son como cuatro nomás. Bueno, cuando yo capturé los comentarios, ¿verdad? Ahí va muy rápido. ¡Saluditos José González! Gracias por ver los videos. Gracias, ojalá nunca te canses de ver los videos de El Tigre 13 y La Pequeña Traviesa. Se te agradece mucho. Gracias, gracias, gracias. ¡Ahí estamos! ¡Saluditos para ti, José José González! ¡Saluditos al gallito inglés! Pues sí, hizo falta un poco de música, pero se la celebraron a la Virgen. El día de... es para la Virgen. Entonces, por eso. Ahí está mi Peque, miren. Y Ángel. Pero no pasa nada, un día está bien, ya ahí están los borrachos, ya ahorita ya llegaron. Ayer no había, pero ya hay muchos. Ahí está pues mi gallito inglés, saluditos. Ricardo Gómez, saluditos. Era cuando se pisteaban, ya no se pistea. ¡Saluditos Juan! ¡Juan Vázquez! Y gracias por ver los videos. Teótimo Ramírez, aquí estamos ahora, 16 de agosto. Gracias, saludos hasta Los Ángeles. ¡Peña Gé! ¡Saluditos Tocayo! Es que la serenata ya se acabó, Tocayo. Ya no hay serenata porque los hombres se pasan. Entonces, por eso ya no... Ya no les dan... Ya no... Ya no quieren dar vueltas porque les tiran el pelo, les dicen muchas cosas. Y pues todos borrachos, ya que... ¡Estamos Griselda Gutiérrez! ¡Saluditos! Se ve muy bonito, Jalos, así cuando están todas las familias. ¡Saluditos! No es Sánchez. Este nomás es un pequeño a todos los que comentaron en los anteriores videos. Pero gracias, gracias a todos los que ven los videos. A todos los que ven los videos del Tigre 13. Y que no... No comentan, pero dan like y los ven. Sí, es más que suficiente. ¿Cómo estamos? Espérenme, es que me están hablando acá. Pero ahí estamos, saluditos para todos, ojalá. Ojalá ya estén bien, que Diosito me los bendiga. Vamos a sacarlos para que no se van a enojar. ¿Qué dicen, pues? ¡Saluditos! ¿Cómo está? Saludos de parte de la Yumaya para todos los de California. Ahí está, saluditos para... ¡Las Vegas, cabrón! Ahí está, de parte de la Yumaya. ¡Saluditos para todos los de California y Las Vegas! ¡Las Vegas, Nevada! Es todo, Yumaya. Ahí estamos, pues. ¡Gracias! Es de Los Ángeles. También para Los Ángeles, ya dijo. ¿Por qué no? Aquí están todos ya, miren, todos pisteando a gusto. ¿Qué hubo? Ah, déjeme pasar por acá ahorita. Déjenme regreso. Voy para otro lado. Ahí está, saluditos para todos, para todos los que comentan. Para todos los que comentan en los videos. Gracias, gracias. Ahí estamos, vamos a sacar la paletería. A veces al rato nos regalan una paleta. A ver si se anima a darnos una paleta. Dice que nos va a regalar una. Lo malo que es la paleta michoacana. Deberían poner en la paleta de jalos. Ahí está, pues, saluditos. Ahora sí lo sacamos, dijo la señora. Ya que no lo habíamos sacado. Ahí está, pero no está ella. Ahí está la paletería. Ayer sí se... Ayer sí ganaron buen dinero, eh. No hubo pisteadera. Toda la gente comiendo nieve, paletas, aguas. Ayer sí le salió. Pero está... Ay, cabrón. Ya me ando cayendo otra vez. Porque no quitarme los lentes oscuros. Ahí que echamos una en el face. Ya me andaba cayendo, eh. Cada rato me ando cayendo. Saluditos, buenas tardes. Ya salió la paletería, ahora sí. A ver si me dan una paleta. A ver si me dan una paleta gratis. La señora que va a ver. Vamos a comer unos camarones. Agosto 16. Saluditos a toda mi gente. A todos, a todos, a todos los que ven mis videos. Hermanos, gracias. Gracias por siempre estar en los videos del tigre. Hoy no más. Hoy no más que eso está hoy. No más que eso. Oye, amigo. Díganse. ¿Cómo estamos? Estamos. ¿Vas a vender videos? ¿A venderlo? No te estoy animado para vender videos. Yo lo sigo al YouTube. Parale. Ahí lo puede ver. Ahí estamos. Ahí estamos. saludos a todos los que están allá en Estados Unidos hoy nos perdimos el desfile de los ausentes nos dijeron tarde hoy no están, digo ya salieron a las 12, nos dijeron tarde, nos informaron mal, aquí está el mariachi aquí está la gente pisteando, saluditos saludos a todos aquí, aquí estamos pisteando en Jalisco aquí van a salir en la página del ahí estamos ay nomás, ya están entradas ahí está listo amor saluditos, damos un poquito de saludos porque estamos que comentaron en los últimos videos pero todos los gracias a cada uno de ustedes les agradezco de todo corazón gracias por ver los videos del tigre, la pequeña gracias siempre Dios me los bendiga hoy nomás este es su sentimiento este hombre si canta con ganas no canta nomás por cantar mírelo amigo de los amigos me sé jugar lo que malo si acaso tengo enemigos me sé pelear con la mano para mí para mí para mí soy hombre más hombre también lo soy de cada uno ay 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 dejalo con titlán de aquí es el tigre 13 esas son canciones canta con sentimiento el señor gracias hoy nomás ahí está saluditos para cada uno de ustedes bravo ahí está mi peque ya mírenla ya te sirvieron tan pronto déjalo voy a terminar aquí para sacar aquí nomás un poco ahí está Gustavo estamos en los camarones toda la gente que está aquí miren no les decía que nos perdimos el desfile de los docentes porque nos nos informaron mal a lo mejor la gente no quería que estuvieramos para no sacar video nos dijeron que a las a las 5 y fue a las 12 ahí está ya dijo miren ahora sí están pisteando ayer no ayer no dejaban ayer pura paleta y agua y nieve jeje pero ahora sí dejaron ahí están miren estos son un poquito de lo que estamos viviendo aquí en agosto 16 saluditos a todos y gracias por estar siempre en la página del tigre 13 yo ando sudando ya ya está caliente como ven ya se fueron todos los norteños ya nomás quedé yo ya mero me voy ya mero no se preocupen unos días más pasar con mi peque jejeje ahí estamos pues como dice me voy me fui vaya adiós ti ti tigre 13 saluditos saluditos ahí están los camarones ya míralos ¿quién dijo yo? ahí está Gustavo mira ahí está saludos saludos puro bueno da puro camarón bueno dice dice Gustavo ahí está mi peque ya lista mírala hoy no más ahí está pues ya me voy era un poco nomás se me hace mucha carne ustedes a todos a todos si nos faltó alguien ahí después en el otro video ahí estamos pues su amigo el ti 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 que represe puro adiós